un champiñón raro esto si te lo comías te pasaba algo a ver es un champiñón a ver no pero me llena la comida eso es lo que pasa cuando te comes cosas raras del suelo hola a todos soy salva gamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de animal crossing new horizons y bueno chicos estamos aquí en una islita muy especial porque está inspirada en el día de los muertos una festividad bueno básicamente mexicana que se celebrará el 1 y el 2 de noviembre y bueno aquí estamos esta isla yo creo que algunos ya dirán esta isla me suena me suena un poquito esta isla la visitamos un poquito en un vídeo de super mario de las islas de super mario pero no al final no está actualizada pero bueno el creador de la isla otoniel me dijo que que vamos que quería que la visitase porque porque le hacía mucha ilusión y porque la verdad que la isla está genial las fotos que he visto tiene muchas referencias mexicanas muchas referencias a la festividad y bueno en la isla en sí se llama azlan no sé si se pronuncia bien así pero bueno ahí está y tiene un vecinito que nos gusta mucho vamos a ver antes de nada el mapa y aquí está tenemos a un bueno no sabía que estaba tere no lo había leído bien tenemos por aquí a otoniel a paulina a mónica a tere a paquito tenemos también a boliche roque de ira fauna ágata plumé río y amparo pero bueno aquí tampoco podemos descifrar mucho lo que vendrá la verdad que no sé por dónde por dónde empezar empiezo por aquí mira por aquí tenemos aquí comidita y de todo bueno yo he venido con este look porque es lo más mexicano que he podido encontrar bueno sólo lo único mexicano es la máscara esta que me voy a quitar porque si no no voy a ver nada y el sombrero cuate pero bueno voy a ir así que es un poco más normalito porque el sombrero cuate pues al mismo tampoco tampoco pega mucho no bueno 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 a ver por dónde empezamos por dónde empezamos vale pues en su mapa que él ha creado o bueno él tiene de la isla empieza por aquí por el museo así que vamos a ir directamente al museo y desde ahí empezamos el tour guiado para que tenemos un museo bueno un poquito normal y corriente mira por esta amparo mucho normal y corriente vamos a decirlo así pero si bajamos por aquí tenemos una exposición de catrinas mira de las máscaras la que yo llevaba las que no sé cuál era de todas pero bueno aquí están las máscaras con los vestidos también que bueno esta vez son diseños pero en el propio juego creo que hay vestidos también de catrinas no eran camperos amigo no me no me acuerdo pero bueno también han vestidos mexicanos estos en concreto son diseños personalizados y las radios la verdad que no sé si también están modificadas con diseños o existen así la verdad ahora mismo no caigo pero bueno por aquí tenemos un pequeño altar no los altares que se hacen al bueno a las personas que ya no están aquí pero en el día de los muertos pues puedes un poco sentir que están contigo y bueno aquí pues parece que está rosezna rosezna yo creo que no está en la isla ya pero bueno por aquí podrían sentir su presencia bueno no voy a apagar las velas salva no apague las velas que si no ya no quepo me quedan cerrados y mira por aquí hay un poquito más de catrinas y un farol un farol no un faro para continuar por el tour pues hay que dar un poquito la vuelta y se continúa por aquí mira si no lo hice la flecha tenemos aquí el mini nook que bueno este pues un mini normal corriente aquí con unos chicles estos chicles a mí me encantaban mira viene por aquí amparo hola amparo que bueno la isla está en otoño por eso ya está un poco los árboles naranjas y demás que bueno nuestras islas pues está a punto también de llegar el otoño amparo porque te acercas tanto a mí quieres hablar conmigo oye estoy segurísima de que no te había visto antes no te tomas con un desconocido todos los días o todas las noches en fin lo que sea esto hombre pues ahora mismo serán las cinco o así no en la isla pero bueno más aquí para comprar cositas siempre hay que comentar el capital no me asaltar un poquito el orden porque esta parte es la número 4 que es la playa vecinal donde bueno hay decoración en la playa hay florecillas por ahí y bueno pues hay tumbonas zonas un poco más de relax no pero si vamos por aquí por la izquierda detrás del mini nook tenemos a fauna no a fauna no bueno si ya tenemos a fauna pero también tenemos un corredor bandera que bueno en realidad es es la casa de de otoniel creo que era no la de paulina está más hacia hacia el este norte sobre este oeste hacia el oeste y está la canción está pues por toda la isla no a través de las radios estas bueno está bien está bien porque en los sueños no se oye mucho la música de fondo así que está bien tener un poquito más de musiquita y bueno pues aparte aquí tenemos más vecinitos de hecho bueno mira tenemos aquí a gata también este es el barrio campasúchil si no lo he leído mal mira por ahí tenemos algo que creo que tenemos que ver después pero bueno por aquí tenemos bastantes casitas no sé si están todas creo que sí que estaban todas bastante alineadas pero está dividido en dos zonas pero bueno aquí tenemos el barrio campasúchil y pues supongo estarán los vecinos que viven por aquí no los que estoy viendo pues está bien está bien vale y ahora si volvemos a aquí y continuamos por arriba llegamos a la siguiente zona que no es nada más ni nada menos que un cementerio prehispánico aquí lo tenemos bueno esta es la primera parte porque hay otro después pero bueno aquí tenemos un cementerio prehispánico un champiñón raro esto si te lo comías te pasaba algo a ver es un champiñón a ver no pero me llena la comida ojo no que he hecho que he hecho bueno la casa por cierto de otoniel y de paulina entramos al final vale bueno en verdad yo ya he ido a la casa de otoniel digo mira a ver ya y así me quito me quito lo del lo de la comida que si tenía un baño para poder quitarme lo de la comida de del marcador mira tenemos aquí unos altamontes oye bueno ya os digo que la casa está muy bonita la vemos al final vale chicos como siempre y mira que tiene pues un poquito de playa me ha hecho creo que está aquí paulín paulín no no huyas los amo de acuerdo yo también amo la isla mira la roca por aquí decoradita también oye oye ni tan mal eh uy estrellas esto me lo llevo vale vale bueno aquí todo muy temática de del día de los muertos muy bien me ha hecho por aquí hay un caminito no que nos llevará a la a la plaza no a la plaza no a la playa secreta bueno vaya caminito más más largo y no nos lleva a la playa secreta y a dónde nos estás llevando creo que me colado me colado por donde no era bueno por aquí he llegado a la ofrenda prehispánica aún nos queda un cementerio prehispánico por ver pero pero bueno vemos esto primero ya que me he metido aquí un poco a lo loco y me hago aquí estarán unos sarcófagos pues alguien durmiendo internamente me habrá aquí que por no por aquí no que por este está tremendo eh como ha hecho por aquí la pasarela con con los arcos muy bien me voy a dejar por aquí a ver si esto nos lleva donde antes si me ha hecho aquí hay otro cementerio prehispánico que es bueno conectamos aquí con el otro o sea tiene muchas vías para poder llegar de un lado a otro aquí está el otro cementerio prehispánico frutillas no salva no cojas ya nada más que te puedas comer que después vas llorando y bueno por aquí uy esto qué es parece una vía de metro eh no no pero esto esto tiene que representar algo vale lo he buscado porque bueno en su mapa pone que es un cipactli o algo así y digo yo esto que es es una criatura marina mitológica bueno bueno pues está muy bien recreada aquí en el suelo tal y como se puede aquí en en new horizons con los diseños oye pues ni tan mal vamos a continuar por aquí por el puentecito por aquí bueno bueno estamos llegando a una zona donde tenemos aquí una ofrenda bueno bueno hay muchas cosas aquí mira 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 la vista mira la vista esta esta es la ofrenda de siete niveles y por aquí por los lados mira fauna para que otra vez que pesada eres fauna bueno para que tenemos algunas cositas más de las catrinas y demás y por aquí tenemos cementerios bueno supongo ser un cementerio famoso que se llama cementerio la piedad no que bueno pues aquí está un poco representado y hay otra parte por la derecha eh aquí hay muchas ofrendas y hay vecinos en las ofrendas es un poco extraño no ver eso esta es una plaza mariachi aquí podría ponerme el sombrerito y así pues encajaría un poquito más y aquí tenemos la segunda parte del cementerio de la piedad bueno esta en verdad era la primera pero bueno se complementan igualmente mónica a bueno mónica tiene aquí su altar si si mónica está en la isla bueno la verdad que no la hemos visto aún igual estaba y aún tiene su casa bueno 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 si continuamos por aquí podemos seguir viendo la isla por aquí parece que está un poquito cargado eh se nota por aquí me está dividido a las zonas están divididas por estas antorchas eh me hago cuenta también en la parte de antes me he hecho por aquí un caminito a ver dónde nos lleva esto vale esto nos lleva que nos podemos meter por aquí pero voy a verlo por aquí o bueno como te llamabas tú roque es verdad es que yo con las ratitas y los ratoncitos estoy un poquito perdido bueno 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 mira que tenemos una placita y es que esto representa el barrio dolores y también el cementerio de dolores así que míralo mira las vistas mira las vistas es que lo mejor de estas islas la verdad que yo creo que son las vistas es para poder hacerse una fotito y bueno pues aquí podemos subir y tenemos estos son una pequeña placita también donde hay más casas y demás y bueno por aquí es por donde podríamos bajar que hemos el roque te vuelvo a ver y aquí otro altar el de el de luna roque tú vives aquí en la plaza dolores bueno el barrio dolores bueno bueno pues ya te visitaré algún día vale por aquí parece que podemos ir bueno bueno mira está quieto ni él de estás escondido eh ay 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 canta y no llores esta es la de la canción de la llorona no o no ahora mismo no estoy seguro eh bueno bueno tenemos aquí el altar a es que siempre me sale el nombre en inglés anca pero bueno en verdad es es patri patri es muy especial para ozoniel porque es yo creo el altar que más más cosas tiene tiene aquí hasta una entradita y todo bueno por esta playa tenemos algún flamenco y demás pero no pone que haya nada especial en concreto especificado me aquí en vídeos y tal y mira por aquí llegamos a otro altar el de creo que es una águila no lo puedo ver bien porque claro está de lado está bien pensado que también que que estén así no que no todos los altares vienen hacia ti porque claro en la ciudad no siempre es así es el altar de una águila a mí no 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 lo veo muy bien pero bueno otro altarcito por aquí ni tan mal eh y por aquí podemos bajar vale continuamos por aquí y aquí tenemos otra placita que no es nada más ni nada menos que el barrio crisantemo uno o sea que tenemos más barrios crisantemo estará por por otro lado pero bueno aquí somos la plaza no más característica o bueno no el barrio crisantemo es lo de arriba creo o sea esto no es esto es una plaza normal y corriente el barrio crisantemo está por aquí o no aquí en la entradita no vale vale bueno el barrio crisantemo supongo que será todo no las casas y la plaza y todo eso y aquí tienen tumbonas jolín el barrio crisantemo eh oye pues ni tan mal están las tumbonas eh alguna yo me me gustaría agenciarme y bueno si sigues por aquí está la zona de lucha libre que bueno por aquí de hecho podemos meternos no a ver si no a luchar sino a dormir pero bueno puedes dormir hay no por aquí no puedes y eso porque bueno te puedes poner a dormir y te pueden ver las personas que empiece la dormición el primer round bajando un poco por aquí tenemos una ofrenda a tres niveles por aquí a ver si puedo ponerme bien aquí que yo intentando de colar por otro lado una ofrenda a tres niveles se bonita se ve bonita y si sigamos bajando bueno hay para sentar si demás por aquí puedo bajar digo a ver dónde puedo bajar por aquí nos encontramos un campamento con un ukelele o esto es una guitarra que no sé no la guitarra es esto el otro lo otro es un ukelele no para mí no hay nadie acampando pero bueno tienen aquí hasta para fregar los platos bueno bueno eso ni tan mal eso está bien pensado que vengan aquí y si ensucian pues que limpien los platos aunque buenos platos que se los traigan de casa no vale aquí tenemos el muelle que bueno tiene un poco de zona de pesca los muelles vamos a tener que liberarlos para cuando venga el capitán por lo que si no no vamos a poder hablar con él así que nada habrá que decorar o por la parte de aquí de abajo o no decorarlo pero bueno se pueden poner diseños en mía como estos los diseños estos de hojitas que se pueden poner y las que no molestan y así lo decorar un poquito y pues ni tan mal igual lo hago eso en mi isla no ya caído en que se podían poner diseños y antes tiene un diseño que era como si una tabla estuviese rota pero como sólo utilizaba y al final lo borré porque claro me hacían falta diseños en fin estamos aquí viendo y yo aquí hablando de mi isla que bueno ojalá fuese así de bonita no de cuidada ah bueno por cierto aquí ya no suena la canción o bueno las canciones que sonaban en los otros lados se me acorda dar cuenta bueno por aquí vamos subiendo y tenemos un panteón calavera ni tan mal hay mucha claros es la de la festividad del día los muertos pues tengo muchos cementerios panteones los altares así que ni tan mal mira aquí vemos otra otra placita esto me hace más un mercadillo no si de hecho si no creo mal bueno esta es la plaza clavel creo que era por aquí subimos a la bueno esto en general es el barrio crisantemo 2 o sea la segunda parte no a ver por aquí se puede subir pero creo no se puede continuar se puede ver un poquito esto pero está cerrado eso igual es una puerta característica que está hay una escalera y se cierra pero bueno aquí continúa el barrio crisantemos si no creo mal si no me estoy enterando mal no de hecho lo estoy diciendo mal esto es la vecina del chavo del 8 esto es el barrio crisantemo vale vale por aquí continúa el barrio crisantemo lo de antes era la vecina del chavo del 8 guau me ha hecho por aquí podemos pegar saltitos y llegamos a aquí que esta es la isla de las muñecas bueno bueno esto se podía guardar sí es que me gusta toquetear todo mira esa no la puedo mover bueno no pasa nada de hecho mira por aquí puedo saltar no pero no puedo llegar al otro lado tengo que volver al mismo de antes mal y si bajamos por aquí llegamos a una ofrenda a dos niveles supongo que será estar aquí no bueno aquí tenemos aquí una ofrenda no veo el vecino así que igual esto no es la ofrenda pero sí creo que sí no veo el vecino que siempre están en las ofrendas pero bueno no se ve muy bien al tapar esto que tenemos aquí un pequeña edificación no una pequeña terraformación me aquí otro panteón no se puede ver muy bien presto también será algo característico o no la parte está terraformada y algo que nos interesa muchos es bajando por aquí nos encontramos con uy por aquí no puedo pasar con el bar nube la verdad que no sé bueno aquí puedes pedir las cosas y demás no y aquí tenemos heladitos para sentarnos muchos asientos eh bar nube caribeño no y por aquí si no creo mal ya entrando en la parte de arriba está la fonda nube supongo que sean pues del mismo bar no un poquito más terracita y me ha hecho está aquí a la cama o sea ya hemos vuelto a donde antes pero no lo hemos visto todo de hecho esta parte de aquí donde está amparo que nos dice y esto es la vida es esta parte de aquí de amparo es la panadería conchita estos panecillos y bueno aquí tenemos el ayuntamiento y por aquí si hay una escalerita que nos lleva a los vestidos de novia mirad los mirad los cuantos vestidos de ojo esto para las bodas crossing heras y no y bueno pues aquí están las semanas manitas y traje de rana pero bueno bueno esta es un poco más la zona de bodas y ahora que pienso la cosa de la causa la casa de paulín no la he visto eh me la hemos visto toda la isla creo que no nos hemos dejado nada bueno esta parte de aquí no la hemos visto bueno es la entrada donde está el aeródromo que por esto pues simplemente pues para esperar a la gente no no hacen aquí para esperar pero bueno por aquí ya estaba el museo y demás así que ya hemos visto la isla así que vamos a ver las casas ahora que bueno la toniel ya la he visto antes pero os la pongo ahora bueno yo vendrá ya porque quiero quitarme la comida esta así que espero que tenga un baño otoniel vamos a ver esta es la zona un poquito más esto parece un común camping no tal y como está la pared si una zona un poquito más de camping no bueno está bonita está bonita y tacitas de té y tal cual voy a hacer izquierda que siempre suele estar el baño a la izquierda e pues no aquí en la cocina no tendréis un bañito por aquí no bueno la cocina también tiene tiene una estructura tremenda mira 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 ya pues no queda mal he dividido aquí en dos pasillos y así hay como más hueco para todo hay muchos armarios oye pues ni tan mal me gusta me gusta la idea ya tostadita eso siempre está bien vale aquí la nevera oye me gusta mucho la cocina muy buena decoración pero yo estoy buscando un baño vamos a ir a la de atrás a ver si está por aquí el baño creo que está a la derecha ay no aquí está bien puedo vaciarme la barriga o no funciona igual en el sueño no funciona sí sí que funciona es que no me gusta nada tener el letero ese de que tengo comida pendiente así perfecto ya no me voy a comer nada más eso es lo que pasa cuando te comes cosas raras del suelo vale pues el bañito muy limpito eh aquí con la lavadora estas son lavadoras un poco antiguas eh hace mucho que no veo una lavadora de esas y bueno aquí pues para cambiar y tal oye pues ni tan mal eh me gusta me gusta el suelo está chulo no lo tengo ahora me interesa tenerlo y bueno aquí está dividido en paredes que esto con el happy home paradise pues ya lo podemos hacer bien estos son mamparas pero con el happy home paradise podemos poner paredes reales que ganas eh chicos que ganas 5 de noviembre chicos 5 de noviembre bueno y ahora sí vamos hacia la derecha que ya no busco el baño pero yo quiero ver a ver cómo es la casa que tiene muy buena pinta me están gustando todas mira esta parece una sala más bueno mira voy a decir una sala más de estar sí pero parece un poco más un cuarto personal no un cuarto más sí yo creo que es más sala esta también tiene ahí su biblioteca aquí para trabajar anda tiene luz esto y lo puedes encender y apagar uy tienes hasta tele y todo pero bueno digo esto igual es una biblioteca mira por aquí podremos pasar también en la actualización 2.0 y la tele esta me la como un poco eh no sabía que existía esta tele oye que tele es esta no está pegada a la pared sino que tiene como como podemos ver la ala esa no la había visto yo aún me la puedo comer bueno vale ahí está y tiene aquí también su librería para poder comprar un libro comprar un libro no los libros ya están comprados pero bueno para poder leer un libro vaya pues ni tan mal eh también me gusta mucho es que decoráis muy bien otoniel está perfecta vamos a subir a la sala de arriba a ver qué tiene bueno bueno esto parece un poquito más igual pendiente pero bueno está un poco más dedicado a la pesca tiene aquí pues muchas cosas de pesca los objetos que les ha dado bueno que le ha dado en cosa se llamaba cejota repetidos y podría haber metido algún objeto más en la actualización e igual lo han metido es que yo creo que en la actualización va a haber novedades que no nos han contado eh pero bueno ahí está ahí está la cosa de hecho creo que están aquí todos los premios no el cuadro de la pesca también eso creo que no me ha dado nunca pues bueno ahí está en la pared también zona dedicada un poco a la pesca y a ver el sótano que es lo que nos queda vale esto sí que es el cuarto personal no que aquí pues tiene la cama para dormir para poner aquí el sombrero uy hasta tiene una switch no sabía que hubiera una switch gris yo la quiero no lo sabía creía que sólo estaba la de color la de rojo y azul y la la otra la switch light no lo sabía eh vale te enciendo el ordenador no te lo puedo encender ah sí ahí está te lo dejo encendido y un pulpo tiene aquí esto que esto no es un pulpo bueno tiene aquí algo algo raro tiene bueno bueno oye pues ni tan mal eh la habitación tampoco no digo ni tan mal pero en verdad está muy bien vale pues vamos a salir de aquí que tenemos que ir a otra casita vamos a ir ahora a la casa de paulín vale aquí está la casa de paulina no sé por qué está diciendo yo paulina antes pero bueno paulina vamos a ver cómo está tu casita a ver a ver esta vez un poquito más más vacía pero bueno de aquí sus instrumentos de música aquí no tiene música de poder ser puesto aquí en la musiquita para estar bailando bueno vamos a la habitación de la izquierda uy no veo y wow está vacía no está también no está también ya me imagino las otras dos cómo estarán no 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 bueno la casa de paulina estaba vacía pero no pasa nada porque la casa de otoniel la verdad que estaba tremenda y bueno la isla en sí también está tremenda eh me ha encantado por aquí no quepo no quepo pues nada chicos la isla ha estado genial pero vamos a ir dejando ya este vídeo por aquí espero que os haya gustado muchísimo y si ha sido así dejad un buen like comentar y suscribiros para más animal crossing new horizons en vuestras vidas nos vemos en el próximo vídeo adiós